Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros, si, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe, y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará. Hola crack sean bienvenidos al canal. El proceso de Gerardo Martínez en la selección mexicana, entre tantos momentos, quedará marcado por tachar a las conocidas vacas sagradas. En ese grupo de futbolistas aparece Javier Hernández, quien vistió por última vez la camiseta del equipo en septiembre del 2019. Desde entonces, el delantero y la prensa especializada han pedido el retorno al cuadro nacional. Sin embargo, hace pocos días, el DT le cerró las puertas. Sin duda, la decisión del Tata Martino ha golpeado fuerte a Chicharito Hernández, quien tiene a Greg Vanney, preparador de Los Ángeles Galaxy, como un apoyo. De hecho, el estratega del club de la mayor Lixó que reveló las sensaciones del canterano de Chivas de Guadalajara y sus deseos de ponerse la casaca de la tri. Son decisiones que dependen de la federación. Ellos tienen que elegir porque serán los responsables de los resultados. Lo que tiene, el técnico Gerardo Martínez, es una oportunidad, cuenta con un delantero en forma. Él decidirá si es una buena oportunidad. Yo sé que Javier tiene ese deseo, desveló en una conferencia de prensa. Vanney sabe que puede ser poco para que cambie la situación de Chicharito Hernández, pero no dudó en destacar la buena forma de la Azteca. Ellos tienen que elegir a los jugadores, porque ellos son responsables. Yo no tengo una opinión sobre eso. Mi opinión es que está en forma y le encantaría la oportunidad de jugar con México, sostuvo. Hoy, como centroamericanos, nos toca nada más que apoyar a los que van a ir al Mundial. Si no quieren apoyar a México, bueno, a Alemania, es para quien quieran. Pero ¿cómo burlarnos de quién hizo lo que nosotros no pudimos hacer? Porque duele a quien le duele a México, es el único que ha podido representar dignamente en los Mundiales. O sea, que no le ha agachado la cabeza a nadie, es cierto. Un duda fue al Mundial, pero a pasear. Pero hay una situación que también yo quiero hablar de esto. Mire, uno tiene que ser consciente de la situación en la que estamos. Y uno no puede obviar la realidad, obviar la realidad. Uno no puede ignorar la realidad. Ayer se formó una polémica que simple y sencillamente para mí es una polémica que no tiene sentido. Porque es una polémica porque mucha gente me decía, Alex, pero ¿contra quién va a jugar México? ¿Qué es eso que la superpotencia de México va a enfrentarse a Uruguay, a Ecuador, a Paraguay? A ver, yo les voy a decir algo con todo corazón. El día que nosotros dejemos de ser o que dejemos la envidia por un lado, creo que seremos mejores como comunidad. Hoy, como centroamericanos, nos toca nada más que apoyar a los que van a ir al Mundial. Si usted no quiere apoyar a México, no lo apoye. Si usted no quiere apoyar a Costa Rica, tampoco lo apoye en caso de que Costa Rica llegue al Mundial. Pero lo que sí le voy a decir yo es que tenemos que ser conscientes del momento en el cual estamos pasando y no podemos ignorar la realidad. La realidad es una. No podemos burlarnos, no podemos nosotros ni siquiera tratar de compararnos con aquellos que llevan un camino hacia el Mundial. Una vez que nosotros caigamos en cuenta de que las distancias ya simple y sencillamente son futbolísticas y que eso queda en la cancha, créanme que vamos a ser mejores personas y mejores aficionados. Si usted es centroamericano, con todo respeto se lo digo, nosotros los centroamericanos hoy por hoy, si México le va mal en sus partidos amistosos y si a México le va mal en el Mundial, no tenemos absolutamente nada que decir. Porque nosotros nos quedamos con ese sueño. Si Costa Rica llega a pasar al Mundial y Costa Rica le va mal, entonces tampoco tenemos nada que decir porque por lo menos ellos llegaron. Y ayer yo lo decía claramente, si usted es mexicano, con toda razón puede creer que su selección es la mejor y que su selección es la que va a quedar campeón en el Mundial. Como si también llega a clasificar a Costa Rica, usted también puede creérsela toda. La afición se la puede creer todita. Pero como medios de comunicación tenemos que ser coherentes y neutrales. Porque tampoco podemos vender humo. Entonces mi mensaje es claro. Dejemos de tirar piedras al techo del vecino porque nuestro techo también es de cristal. Seamos felices todos que no vamos a estar de acuerdo buenos en el fútbol. Pero tampoco podemos nosotros decir o menospreciar el trabajo que está haciendo el vecino simple y sencillamente porque nosotros estamos sentados en la barra viendo que pasa. México no es una potencia, pero de a poco ha destacado en torneos. A ver, alternos a un Mundial. Yo creo que México sí es potencia. Yo creo que México sí es potencia. México sí es potencia en CONCACAF, aunque no duela o aunque le duela a muchos aceptarlo. Históricamente México es potencia. Que tiene el futuro para seguir siendo potencia en sus manos. También esos son otros cinco pesos. Pero yo no le podría quitar a México mérito de lo que ha hecho en torneos internacionales. No solamente a nivel de selecciones, sino que también a nivel de clubes. El Nobel Mesa, Alex, los mexicanos nunca, pero nunca hemos pensado que seremos campeones. Ahí la diferencia con otros. Pero deberías de creérselo, o sea, y si lo piensan, ¿cuál es el problema? Es que no tengan miedo a decirlo. ¿Cuál es el problema? Es por eso que yo les dije hoy, hace unos minutos, a los centroamericanos, ¿de qué hablamos nosotros? ¿De qué nos reímos o de qué nos quejamos? De todos nos quejamos que si vuelto, que si lo otro. ¿Sabe cuál es el problema más grande de Centroamérica en el fútbol? Que siempre estamos viendo al vecino, pero nunca nos estamos preocupando por hacer las cosas nosotros. Pero para lo malo somos buenísimos para imitarlo. Deberíamos de implementar o imitar el sistema que se tiene en México. El ascenso, descenso, el aporte financiero a los equipos, los patrocinios, esas cosas. Pero hoy por hoy somos centroamericanos. ¿Cuál es el complejo? La grandeza también está en reconocer a los demás. Además, dejemos lo apasionado a un lado. Las cosas son como son. 30 Martín Cruz. Alex, si no va ninguna selección al Mundial de Centroamérica, sería una catástrofe y una pena. No veo futuro. Bueno, es lo que acabo de decir, ¿no? Yo digo que mi corazón quiere que vaya a Costa Rica para que Centroamérica tenga un representante. Pero la realidad y lo coherente, el lado pensante de mí, me dice que no está fácil para Costa Rica. Le soy bien sincero. Me va a doler mucho, y lo digo desde ya. No por abrir paraguas ni nada, pero me va a doler mucho. Bueno, si Costa Rica no llega a pasar. Porque es la única esperanza que tenemos los centroamericanos. Y ahí tenemos que seguir mirando nosotros a Costa Rica hacia arriba. Duélale a quien le duela. En el resto de Centroamérica tenemos que mirar a Costa Rica para arriba. Y tenemos que saludarlos quitándonos el sombrero. Aunque duela, porque es que la realidad del fútbol centroamericano es esa. Costa Rica y punto. Yo no entiendo. Y este tema lo traje porque desde ayer no me han parado los textos, las llamadas, a decirme, pero es que acá con quién se va a enfrentar México. No. Apoyemos. Apoyemos. Repito, si no quieren apoyar a México, bueno, a Alemania, para quien quieran. Pero cómo burlarnos de quién hizo lo que nosotros no pudimos hacer. Si me explico. Cómo burlarnos de quién hizo lo que nosotros no pudimos hacer. Mire, hay muchos centroamericanos que en el mundial apóyame. Hay muchos centroamericanos. Yo he sido, y no me deja mentir, la gente que me ha tenido o que tengo al lado. Yo he sido uno de los que siempre confío en el papel que va a hacer México en los mundiales. ¿Por qué duele a quien le duele a México? Es el único que ha podido representar dignamente en los mundiales. O sea, que no le ha agachado la cabeza a nadie. Es cierto, Honduras fue al mundial, pero a pasear. Honduras ha ido mundiales a pasear. Panamá fue mundial, pero a pasear. México ha ido mundiales a competir. ¿Sí ves la diferencia, no? Pasear. Competir. Pasear. 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 Competir. O sea. Pasear. Competir. Ni siquiera se compara, ¿no? Noel Meza me dice una pregunta. Alex, ¿acaso el centroamericano? Uy, ve la Liga MX. No, ni le cuento. Hay muchísimos centroamericanos. Es más, en El Salvador. No. 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 No.